¡Muy buenas a todos! En el anterior vídeo os enseñé cómo haceros una mesa entomológica como esta y al final del mismo pudisteis ver esta langosta de aquí. Hoy os voy a explicar cómo disecarla y que quede perfecta. ¡Bienvenidos al Rincón de Agallas! En este vídeo os enseñaré cómo presentar un insecto de la manera más profesional posible. En este caso tenemos un Anacridium, un saltamontes, y lo primero que tenemos que hacer es ver las dimensiones del bicho. Vemos que es bastante gordo y hay que tener en cuenta que esto está lleno de vísceras, cosa que como nosotros vamos a dejar secar al animal, hay que tener en cuenta para que no se pudra. Si es muy pequeño el insecto no pasa nada, no hay problema, pero al ser más o menos grande hay que tenerlo en cuenta y vaciarlo antes. Entonces, iremos rellenándolo con mucho cuidado. Podemos ayudarnos más, vamos a hacer bolas, o incluso podemos hacer más o menos la longitud del animal. Bueno, esto es para el tórax, que bueno, habiendo hecho una bola me va a costar un poco meterlo, voy a hacer cilindros mejor. Abrimos esta parte, más o menos, y poco a poco vamos introduciendo el algodón. El problema que tienen estos insectos es que enseguida que le quitas las vísceras, veis que la capa de piel que las cubre es muy fina. Es muy dura, pero es muy fina, eso hace que sea más transparente y que depende cómo hayamos quitado las vísceras, hayamos retirado más material del deseado y se vea blanco, o sea, se vea el algodón. Bueno, eso tampoco lo queremos, pero bueno, esto se consigue con práctica y con mucho cuidado. Intentamos volver a tapar esto de alguna manera así. Y ahora llegamos todo a su sitio. Vale. Más o menos. Forman como una especie de coraza, encaja perfectamente, aunque hayamos hecho un cortes. Aunque hayamos hecho cortes, entonces se disimula bastante bien la zona por la que hemos cortado. En este caso ya estaría cerrado y bueno, como en principio, bueno, en principio no, como cuando después lo presentemos se secará, ¿vale? Esta parte ya quedará sellada, o sea, no se abrirá para nada. Ahora hay que tener mucho cuidado con el abdomen, sobre todo. Bueno, una de relleno ya utilizaremos las agujas entomológicas. Que en este caso, como veis, yo me he hecho una caja, donde tengo el número de diámetro de cada aguja. Cada diámetro nos ayudará a fijar una parte del insecto. En mi caso, utilizo las de mayor diámetro para fijar el cuerpo. O sea, utilizo las del 1, miento. Las del 4. Las del 4 son las más gordas, las más duras y las que menos se doblan, ¿vale? Y las que mejor fijan el animal. También hay que tener en cuenta cómo queremos presentarlo. Si es con las alas abiertas o con las alas cerradas. En mi caso lo voy a hacer con las alas abiertas, ¿vale? Lo que podemos hacer es abrir ya de entrada y ver que aquí hay una zona, ¿vale? Donde podemos clavar la aguja, la primera aguja, ¿vale? Mucho cuidado de que quede lo más centrado posible. Ya tenemos la primera aguja. Muy bien. Lo que hago después, con dos agujas más del 4, es fijar lo que es el abdomen. Teniendo en cuenta las alas, que después las vamos a abrir. Fijamos el abdomen. A ver, he puesto dos, pero podemos poner más. Depende de la longitud que tenga el bicho. Se me acaba de romper un trozo de ala. Y esto no me gusta. Pero bueno. Es lo que hay. En este caso, veis, se mantiene bastante estable. Entonces lo dejaremos así. Empezaremos con las alas. Yo tengo aquí unas tarjetitas con las que normalmente me ayudo a la hora de fijar las alas. ¿Cómo lo hago? Puedo utilizar, por ejemplo, las agujas del 3 para las alas. En este caso, lo que hago es clavo las agujas en las tarjetas, ¿vale? Y así consigo darle altura a las alas y que queden lo más altas posible. Para que no queden, para que no queden bajitas, ¿vale? Así. Muy bien. Y ahora, con una aguja más fina, la del 1, por ejemplo, sujetaremos este ala. Para tenerla abierta y que no se nos cierre. Ya tenemos una ala fijada. Ahora iremos con la otra. En realidad, esto no son alas propiamente dichas. A ver, sí que las utiliza como alas, pero digamos que son más bien estabilizadores. Según me he informado. Las alas funcionales son las que tiene debajo. Esto es como la quitina de... Hay como los elitros de los escarabajos. Los utiliza más bien para proteger las alas y proteger el abdomen, que es una de las partes vitales del insecto. A ver... Tenemos que tener en cuenta también la simetría, súper importante para que nos quede un trabajo limpio y bien hecho. Y también hay que tener en cuenta que no lo he tenido las patitas del tórax. Hay que tenerlas abiertas ya antes de hacer las alas, porque si no se te puede ir el trabajo al garete. Cosa que no he hecho tampoco, pero bueno. Fortunadamente he podido separarlas bien. Fijamos el ala. Y más o menos... Ya la tenemos totalmente alineadas. Y más o menos a la misma altura también. Y ahora estarían alineadas. Vale. Patas. Para hacer las alas, hay que tener en cuenta que este bicho pues tiene las patadas. Nos pueden estorbar un poquito. Así que... Lo que yo hago es... Hago una cruz. Y así las dejo lo más pegadas a la base. Voy a hacer lo mismo con la otra pata. En este caso no es necesario dejarla lo mejor posible. ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué? Simplemente es para poner las alas. Después ya nos encargaremos de las patas. Aunque se puede hacer todo en orden. Las patas también la podría haber puesto ahora. Bueno. Alas. En este caso. Lo que haremos será. Como tenemos aquí un trozo de tarjeta. Cogeremos una de las agujas más finas que hay. Que son las del 0, 0, 0. Como veis son super finas. Y lo que haremos... Y lo que haremos... Pues será... Clavar directamente la aguja en el ala. Como vemos el ala tiene la parte más próxima al tórax. Es un poquito más gorda. Por lo cual es más resistente. Entonces justo en la base... Clavaremos una aguja. Y ahora... Y ahora... Clavaremos otra aguja. Aquí. Vale. Esta otra. Y más o menos la intentaremos clavar en el mismo punto. Muy próximo. Al que ya teníamos. Vale. Muy bien. Cogemos otra. Y... Calculamos más o menos el mismo punto donde hemos clavado la otra. Sería más o menos por aquí. Pero como tenemos la tarjeta... Vamos a clavarlo un poco más en la base. Más o menos... Ha quedado... Ha quedado bien. Ya podemos retirar las agujas de las patas posteriores. Vale. En este caso como tenemos con las alas abiertas... Las patas inferiores... Podríamos haber... Presentado primero. Pero... Simplemente... Poniendo las... En su posición... Natural... Se mantendrán... Paralelas. En el caso de las patas anteriores... Sí... Que las... Las fijaremos con agujas... Ya que son las que se ven... Más. Aunque tampoco sería necesario... Porque han quedado bastante simétricas. Bueno... Vamos con las patas posteriores... Y... Las fijamos. Abdomen... Recto... Vale. Utilizaremos las mismas agujas que hemos hecho servir antes. En primer lugar... Fijamos... La tibia... Sería en este caso la tibia del animal... Y... Cogemos la otra pata... Y... Más o menos calculamos... Que esté... En la misma... En la misma posición que la otra... Para que nos quede lo más simétrico posible... A veces puede ser un trajo... Algo... Jodido. Pero bueno. Muy bien. El último tramo... Suele quedar muchas veces en alto. Entonces también lo tendremos que fijar. Ahora con... Agujas del 3... O agujas del 1 mismo. Estas no hacen falta que aguanten mucha... Tensión. Juntamos un poco... Las rodillas... Dejándolas más o menos... En la misma posición. Muy bien. Ya lo tenemos casi. Vamos a hacer servir agujas del 0. Son finas... Son finas... Pero no tanto como las de 0, 0, 0. En este caso... Aquí hacemos una cruz... Para relajar el último tramo de la pata. Y dejarlo lo más... Real posible. Bueno... Pues nos falta... Este trocito de aquí... Hay que tener mucho cuidado... No desmontarlo... No desmontarlo... Ahí está... Ahí está... Vamos a fijar... Las patitas... Las patitas... De delante... Que más o menos... A ver... Están fijadas... Pero... Vamos a asegurarnos de que... En el proceso de secado... No se nos mueve... Y después... No tengamos que volver a... Reblandecer el insecto... Y a volver a repetir el proceso... Vale... Estas patas ya están aseguradas ahora... Las antenas... Podemos dejarlas tal cual están... O podemos dejarlas en alto... Yo en mi caso... Me gusta más dejarlas en alto... Ya que se ve mucho mejor... Se ve un trabajo... Mejor... Hecho... Vale... Paso menos... Calculamos la altura... Que puedan tener... Y... Ya... Vamos a hacerlo así... Ponemos primero... El cartoncillo... Y ahora movemos las antenas... Las antenas son bastante... Tienen muchos segmentos... Entonces es muy fácil de doblarlas... Así... Y lo dejamos lo más simétrico posible... Muy bien... Y ahora... Lo único que nos falta es esperar... A que se seque... Espero que os haya gustado... Y en el próximo vídeo... Veremos una avispa asiática... ¡Hasta luego!